Buena salud y belleza a través de la nutrición es la propuesta de la nutricionista Rosana Dávila quien asegura que el secreto para una bella figura no está en dietas ni sacrificios sino en saber comer adecuadamente, la posibilidad de mantenerse sanos y también esbeltos sin pasar hambre mediante una guía profesional Sandra Vélez nos da más información en nuestro segmento Empresas y Servicios El inicio de una buena salud es la correcta alimentación la nutricionista Rosana Dávila nos habla de la importancia de comer bien Lo que yo brindo son planes de alimentación personalizados de acuerdo a las necesidades fisiológicas de cada persona puede ser en caso de una embarazada, deportista, niños, cada etapa de vida y también en patologías, sea diabetes, hipertensión, problemas digestivos o cualquier otro tipo de enfermedad Conocer las bondades de los alimentos así como la manera de combinarlos y prepararlos es necesario para todos, el objetivo no es perder peso sino mantenerse saludables Todos deberíamos de adoptar un buen estilo de alimentación que una persona sea delgada no quiere decir que sea sana igual una persona que creamos que tenga un poco, que sea medio ancho puede ser que tenga una mejor alimentación que una persona delgada y a veces creemos que nos alimentamos bien pero cuando hacemos un recordatorio de 24 horas con una nutricionista en este caso, vemos siempre ciertas falencias dentro de la alimentación En base a conocer los gustos, hábitos y necesidades de cada paciente Rosana Dávila elabora un régimen alimenticio que no implica sacrificios ni dietas Personalmente yo estoy en contra de siempre pensar que quien asiste a la nutricionista es sinónimo de dieta o que debemos comer solo pollo asado con lechuga o el té con tostadas cuando en realidad eso no nos nutre, no es natural, no es normal vivir solo con productos light o vivir muertos de hambre todo el día no es, como les digo, no es natural y si la naturaleza nos aporta tantos alimentos siempre va a ser a nuestro favor La mejor manera de prevenir enfermedades y lucir bien es aprender a alimentarse La nutricionista Rosana Dávila le dará una guía para lograrlo